Dos caliente, dos caliente, dos caliente Uno, dos, tres, cuatro Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya mira, pa'quilaya el cuerpo move Dale ya mira, pa'quilaya tu baila suave Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya mira, pa'quilaya el cuerpo move Dale ya mira, pa'quilaya tu baila suave Ang sina yo quiere, dipagbawrito, tamo bagatel Todo cuerpo, ang sina bailando na entere mundo Bien baligat mira, bien redondo Tiene du tay, ita bien grande, mas kim donde